Saludos amigos para los que están apenas pensando en aprender el saxofón o que quieren aprender alguna canción, están debatiendo si comprar uno o no. El saxofón que más se utiliza para la música norteña, la música de norteño sax, estilo chihuahua y que ahora también pues ya se encuentra en tantas partes de Estados Unidos y de México. El saxofón más usual para ese estilo de música es un saxofón alto, hay infinidad de marcas, muchos diferentes rangos de precio. Este que yo utilizo es de la marca Cannonball, estoy asociado o patrocinado por la marca Cannonball desde el 2012. Me gustan mucho sus instrumentos pero no tienen que comprar lo que su saxofonista preferido o instructor preferido esté tocando. Pueden encontrar muchísimos de muy buena calidad a bajo precio o precios más accesibles. Hay instrumentos para principiantes, instrumentos para un nivel intermedio. Una vez que ya aprendiste lo básico, ya puedes sacar un buen sonido, te sabes algunas escalas, sabes cuándo utilizar la octava o no. Y ya en ese punto cuando ya estés un poco más convencido de que quieres seguir con el saxofón, pues puedes ahorrar y subir a un saxofón de mejor gama, que pues los construyen con mejores materiales, le ponen más atención cuando los están fabricando y también en su afinación es quizás donde vas a ver la mayor diferencia entre un saxofón de bajo costo o de nivel principiante a un saxofón profesional. Otra vez, hay muchísimas marcas, especialmente ahora en Amazon puedes encontrar muchas. No me atrevo a recomendar algunas que yo no he utilizado porque no quiero que gasten su dinero así nada más. Pero hay saxofones de marca o de principiantes de la marca Yamaha, de Selmer también hay muchos. La marca Bundy es un saxofón que he visto muchísimo utilizado en grupos norteños, especial los de antaño. Pero hay muchos. Este es el saxofón alto, como lo pueden ver. No es ni tan pequeño, pero... Me llegan muchas dudas acerca. Ese es su sonido. Piénsenlo. Pienso que, valga la redundancia, es una buena opción para un instrumento. Se van a divertir mucho. Si hay que echarle ganas y no hay un tiempo definido en el que vayan a aprender. Todo depende de la persona, de cuánto practique. Pero el saxofón alto es muy buena opción. Saludos y hasta la próxima.